Aquí está de nuevo la pandilla de Cantumanía Muévelo, 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 muévelo lo que te vea Que el mismo de la música mueva tus brazos a la cabeza que no pueda Muévelo, 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 muévelo lo que te vea Que la música siente la brisa, la playa, el sol y también la arena Yo yo muévelo, mi música te derrite, ya no hay nada que a ti te limite Se siente bacano, voy con hacer una chica y la tomaré de la mano Ya pasaré, a Dios le doy gracias por conocerte Te buscaré, hasta el infinito por ti llegaré Imagínatelo, tú y yo debajo de la tuya Muévelo, 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 muévelo pa' acá, yo te acompañaré Muévelo así, slowly, suave hasta abajo cuando escuches el beat Porque tú eres la nena de mi corazón La pandilla de cansky se quedó Ay, 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 mi corazón palpita Ay, 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 por ti mi muchachita Ay, 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 pájaro una estrellita Para ponerle en tu pecho y que jamás me olvides Ay, 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 mi corazón palpita Ay, 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 por ti mi muchachita Ay, 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 pájaro una estrellita Para ponerle en tu pecho y que jamás me olvides La más bonita Ay, 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 mi corazón palpita Ay, 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 mi corazón palpita